¿Qué preocupa la salud de Silvina Luna? Hasta agotar y quedar en cero el funcionamiento de sus riñones, de ambos. Esto significa, por supuesto, todo un trastorno para la salud y tuvo que venir directamente aquí al hospital por lo menos tres veces por semana en las últimas semanas para hacerse diálisis, diálisis muy largas de cuatro o cinco horas. Ella estaba mostrando justamente lo doloroso que es, lo agotador que es para ella y finalmente ayer conocíamos en las últimas horas del día a través de sus familias esta comunicación que se daba muy breve de que estaba internada en terapia intensiva. Está sedada en este momento, está acompañada por lo menos por su hermano, es lo que pudimos averiguar. Por supuesto, estamos esperando un parte médico donde puedan dar algún detalle más como para saber qué es lo que se espera, por qué está en ese estado, si se descompensó, si estaba en la casa, porque estos detalles todavía la familia no los quiso comunicar. Lo cierto es que es una gran preocupación, sobre todo porque en los últimos meses ella fue contando y mostrando cómo su salud se estaba empeorando día a día debido a esta intervención estética que comenzó con metacrilato, una sustancia que después terminó directamente en la sangre, nunca pudo sacársela del cuerpo y lamentablemente está atravesando esta situación. Vamos a quedar, por supuesto, pendientes aquí a la dirección del hospital italiano para que nos puedan comunicar minuto a minuto cómo va evolucionando su salud.